El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha mostrado su apoyo a las peticiones de la Federación de Regantes de Almería Feral de cara a garantizar el agua que necesita la agricultura de Almería a un justo precio. Así lo ha expresado en el transcurso de los actos conmemorativos del Día Mundial del Agua que se han celebrado esta mañana en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, bajo el lema Agua y Vida, que ha contado con la participación de unos 400 escolares de los cinco centros educativos donde se imparten enseñanzas secundarias, como son los dos IES, la Puebla y Villa de Vícar y los colegios Federico García Lorca, Félix Rodríguez de la Fuente y la Canal, además de alumnos de la Escuela Agraria de Vícar. Antonio Bonilla, que ha puesto el Ayuntamiento de Vícar a disposición de Feral para ser sede de otras celebraciones, ha mostrado una especial sensibilización tanto propia como del equipo de gobierno por el tema del agua y en concreto por la situación de los acuíferos y el elevado coste que en algunos casos supone para el agricultor el agua de salada. El alcalde ha agradecido al presidente de Feral, José Antonio Fernández Maldonado, la elección de Vícar para esta celebración y ha recordado que fue en Vícar en 1972 cuando se aplicó por primera vez en España el riego por goteo a los cultivos. El agua nos da esa gran oportunidad que si la utilizamos racionalmente también es inagotable en el recurso final que nos ofrece. Fijaros, si la utilizamos de una forma racional también ese potencial nos ofrece muchísimas posibilidades para nuestra vida y para todo cuanto hacemos y lo convertimos en economía para que retrecuta la sociedad. Pero hay que hacer de una forma racional. Los actos organizados conjuntamente por Feral y el Ayuntamiento de Vícar han tenido como objetivo conseguir una mayor concienciación sobre la importancia del uso racional del agua y para ello se ha invitado a los alumnos de secundaria y de la Escuela Agraria de Vícar que además han tenido una participación activa ya que por un lado han participado en el concurso fotográfico Agua y Vida convocado por Feral y por otro en el caso de la Escuela Agraria con cuatro de los alumnos y uno de sus profesores impartiendo la ponencia inaugural titulada Agua y Vida en el Poniente Almeriense. Posteriormente se han entregado los premios del concurso de fotografía Agua y Vida dirigido a los alumnos de secundaria de Vícar y para el que a la hora de conceder los premios se ha tenido en cuenta el conjunto de fotografías presentadas por cada centro educativo. Un primer premio que ha correspondido al IES Puebla de Vícar y cuatro accesis para el IES Villa de Vícar y los colegios Federico García Lorca, Félix Rodríguez de la Fuente y La Canal. Unas fotografías que han permanecido expuestas durante toda la jornada en el hall del Teatro Auditorio junto con una exposición didáctica de Copper sobre el control de plagas en la que técnicos de la empresa han mostrado a los alumnos y demás visitantes los avances en el desarrollo de la lucha biológica. En el Teatro Auditorio han seguido las ponencias, por un lado la titulada Agua y Alimentos para la Población del Futuro a cargo de Jesús Almerón del Departamento de I más D de Copper y por otro trasvase Tajo Segura de la Agricultura Tradicional a la Industria Agroalimentaria Perspectivas de Futuro impartida por Manuel Martínez Madrid del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura.